Y un saludo para nuestros amigos de Markelia, de Asoyú y de La Estancia Voy a cantar un corrido a toditos mis amigos Y a todo el hombre que es guapo, Dios le va dando el destino Les daré la explicación, la muerte de Chon Catarino Ese hombre Chon Catarino, él era un hombre grosero Se quiso dar a sonar, con sesenta compañeros Mató a Silvestre Arellano, la verdad ya no lo quiero Se empezaron a tirar, con puritita escopeta Los cerrojeros de Layo, despedazaron la puerta Si yo no hubiera salido, Quintila se queda muerta Ese silvestre arellano, hombre de mucho valor Con su escopeta en las manos, hasta de rodilla andaban Con las tripas arrastrando, y él como quiera tiraba Quintila estaba cenando, y a los balazos se vino En donde está la pistola, donde dejaste los tiros Procura Chon Catarino, déjame a mí los caudillos Quintila con su hermanito, hicieron la operación Quintila mató a catorce, y su hermano a veintidós Toda esa gente grosera, la verdad ya se acabó Le mandaron a pedir, de la república entera Que mandara su retrato, para que la conocieran Que una niña de quince años, eso no lo hace cualquiera Ya me voy a despedir, de toditos mis amigos Que a todo el hombre que es guapo, Dios le va dando el destino Ya le di la explicación, la muerte de Chon Catarino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!